Buenas noches, somos amigos los de la montaña Saludos compa Paco, compa Ergar Ahí les va una inédita En la loma de la sierra Donde esto fue escrito Ahí les va algo diferente Pa' que se ajuste en el cinto Tengo amistades Tengo mis compadres Pero sobre todo Tengo mis carnales Deja cuento un poco Antes que el tiempo se acabe Los falsos amigos No más eso cantan Al que quiero chingarme Es aquella rata Dañiza mi hermano Aunque fue hace años Lo recuerdo Lo traigo bien grabado Pero un buen amigo Nunca he negado mi mano Cada escalón de la vida Me lleva pa' arriba Deja yo les cuento Lo que algún día lograría Como rayo llega una Ford Chevi caca ranchera De botecito Que en el rancho No se espera Cherokee 4x4 Eso es de lo mejor Los que no mencionado Casi como hermanos Compá Mario y Gabriel Los conozco de hace años Qué bonita amanecida El día de mi cumpleaños Cuando los austeros Varias horas Nos tocaron La canción De la receta Que me la cante Mi hermano Mujeres bonitas Trocas Padre en la lina Con 5 en la cajuela Y otras 4 en la cabina Con rumbo a la sierra Pues esa mi tierra Ya que yo me quedo a sal Ya que yo me muera Se apaga la línea Se acaba el minuto Yo te extrañaba Aunque eran 38 días Vamos a cruz Vamos a cruz Vamos a cruz Vamos a cruz Vamos a cruz